Contanos un poco, estamos justamente siendo sede, ¿no?, de este ya regional de Bonaerenses. Sí, así es. Vamos a realizar primero la etapa local, nuestra etapa municipal, con todos los clubes de la costa y las escuelas municipales. Y bueno, al finalizar esa etapa, comienza la etapa regional, que nos va a visitar La Valle, Pinamar, Villagés, El Madariaga, Castelli, Dolores. O sea que hacemos un dos en uno. Un dos en uno, tal cual. Primero la eliminación local y luego la eliminación regional que va a dar lugar a los finalistas en Mar del Plata. Vamos a arrancar tipo 11 de la mañana, está pronosticado arrancar la jornada con la fiscalización de la Asociación Marplatense. Bueno, la idea es que hay 14 categorías, o sea, 14 plazas que se disputan. Y bueno, la idea es tratar de sumar la mayor cantidad de finalistas que representen al municipio de La Costa. Los chicos que participan en Bonaerense, ahí se conjuga un poquito lo social también, porque son chicos que recién empiezan. El Bonaerense te da la posibilidad de que participen chicos de categorías iniciales, con los tradicionales patines extensibles de las tiritas, que todos conocemos. Pero también tenemos la posibilidad de presentar chicos federados, que como decís vos, ya han tenido un recorrido provincial y nacional. Así que bueno, tenemos desde el nivel más básico hasta los patinadores de mayor nivel. Claramente queda excluido lo que es categoría internacional. Pero bueno, hay hasta el nivel B, que es alto para lo que es categoría bonaerense. Vos coachás habitualmente, ¿no es cierto? O sea, que entiendo que a muchos de ese ambiente ya los conoces. Sí, sí, mucho. Es más, los profes que vienen de las regiones y todos tenemos mucho contacto. De hecho, al otro día que hacemos nuestro torneo local, la mayoría de los que vienen a Bonaerense participan también del circuito de la región. Así que esperamos a todos los que nos quieran acompañar y ver el trabajo que se hace de las escuelas municipales y los clubes de La Costa. Y bueno, después si quieren ver también todo lo que es la parte regional, que vienen a visitarnos un montón de delegaciones, también los esperamos.